¡Riquero! 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 Como están bienvenidos, nosotros somos Fútbol y Pasión. Boca Juniors tuvo un gran recibimiento tanto en la ciudad de Santa Cruz como en la ciudad de La Paz, donde fue ovacionado por hinchas que llegaron desde Argentina, hinchas residentes argentinos y también hinchas fanáticos bolivianos. Ovacionaron a Riquelme y también a toda la plantilla que respondieron con saludos y están ya listos para el encuentro de esta noche frente a Always Ready. Realmente es un gran recibimiento y un gran gesto de la hinchada y del público boliviano. Esperemos que estén a la altura y se sepan comportar también los argentinos y retribuir este cariño o este reconocimiento del hincha boliviano. Nosotros somos Fútbol y Pasión y esta noche vamos a estar con la transmisión del partido Always Boca.